Por iniciativa de un grupo de personalidades de la ciudad con liberazgo, valores y vocación de servicio, se acaba de crear un segundo capítulo del Club Rotario, el cual se llamará Club Rotario Pedro Morales Pino, en honor al ilustre compositor que tanto nombre le ha dado a la ciudad. Nace esta idea porque Cartago ya es un municipio muy grande, una ciudad grande, pasa de 180 mil habitantes, según algunas personas que conocen bien a Cartago dicen que estamos por los 200 mil habitantes, y es posible, o diría yo, es muy factible poder y pensábamos crear un nuevo Club Rotario, así lo hicimos. Entonces, ¿qué se hizo? Se convocó a ciertos amigos que les gusta la idea de compartir, de facilitar, de ayudar a la comunidad haciendo obras. Entonces, hace algún día nos reunimos y ya precisamente el miércoles pasado, creo que fue 22 de septiembre, se firmó el acta de constitución y también se aprobó los estatutos para que este club naciera en Cartago. Este grupo de entusiastas dirigentes cívicos esperan recibir muy pronto la aprobación de Rotary Internacional para iniciar labores sociales en favor de las comunidades más necesitadas. Pensamos que más o menos en un mes ya tenemos el reconocimiento de Rotary Internacional, miembros muy queridos de la comunidad se han integrado a él y estamos esperando recibir el reconocimiento para empezar definitivamente, oficialmente, el trabajo en la ciudad de Cartago. El nuevo Club Rotario Pedro Morales Pino de Cartago se propone abanderar varias campañas sociales buscando satisfacer las necesidades de muchas familias en condición de vulnerabilidad. Es que los miembros del nuevo Club Rotario Pedro Morales Pino podamos ser otra institución más de apoyo a la comunidad para que pueda, diría yo, salir adelante en sectores que son muy afligidos y vulnerables de la comunidad. El dirigente formuló una invitación a quienes quieran pertenecer al nuevo club para que se unan a él y contribuyan a apoyar a la comunidad. Ya los clubes Rotarios han cambiado mucho, ya lo que se requieren son personas que tengan una ocupación, un oficio, personas de excelente calidad humana, personas honorables y básicamente los miembros del club que actualmente participamos de él puedan de pronto hacer conocer estas iniciativas o estas personas que quieran ingresar. Lógicamente existe internamente un reglamento, pero lo más importante es que estamos abiertos a revisar perfiles de personas que quieran ingresar a nuestro club. ¡Bienvenidos!